Casa con piscina. Esta casa están pidiendo 380 mil dólares por ella. Este es el hombre, la hoja y secadora. Este es el hombre. Este es el garaje. El garaje. Un aire con llevadas entradas. Con motor eléctrico, con todo. Este es el garaje. Este es el hombre. Aquí va la lavadora y secadora. Tiene piso de baldosa. Esta casa tiene 4 cuartos, 3 baños. Casi 2.000 pies cuadrados. Están pidiendo 370 mil dólares por ella. A esta casa le pueden poner todos los electrodomésticos nuevos. Esta es la piscina, espectacularmente. Con el canal con salida al mar. Esta es la pieza principal. Que tiene salida a la piscina. Y salida al canal. Y salida a la ancha. Todas tienen... Aquí está la pieza principal con dos clósetes. El clóset del hombre y el clóset de la mujer. Este es el clóset del hombre. Y este es el clóset de la mujer. Tiene dos clósetes. Y aquí está el baño. El baño. Con sus dos lavamanos. Con su bañera. Con su sanitario independiente. Completamente cerrado. Una pieza cerrada. Y con su clóset. Con todo. Muy bonito. Este es un baño espectacular. Con todo. Aquí lo vemos el baño. Esta casa es muy alta. Tiene salida al canal. Salida a la piscina. Esta es la primera pieza. Esta casa tiene cuatro cuartos. Tres baños. La cocina. A esta casa le dan todos los extradomésticos. O sea, no están ahí. Pero se los incluyen todos los extradomésticos nuevos. Esta es otra salida a la... A la londra. El que sale a la... A la piscina. Y al canal. Este es el agua. Aquí vemos el canal. Y la piscina. El canal súper ancho. Esta casa también tiene alarma. Es muy alta. Tiene aire con un lado central. Tiene planta de tratamiento del agua. Tiene canal. Tiene piscina. Esta es la primera pieza con su clóset. Y su baño. Este baño es para esta pieza. Y también es el baño que sirve para la piscina. Llamo el baño de piscina. Aquí está la piscina. Y el canal. Una casa con piscina, con canal, con salida al mar. Por menos de 370 mil dólares. Es un regalo. Y a mí se ha vivido Jaramillo. Nosotros le buscamos la casa de su sueño, la casa de su familia. Aquí están los filtros de la piscina. Aquí están los filtros de la piscina. El aire acondicionado. La pieza principal. La piscina está casi que nuevecita. La casa tiene tres baños. Baños nuevos. Tiene cuatro piezas. Tiene como... Este es el clóset de la otra pieza. Tiene todo lo que usted necesita. Muy bonita, grande y súper barata. Por un precio espectacular. Y aquí está el tercer baño. Y otras dos piezas. Tiene cuatro piezas. Tiene tres baños. Tiene tres baños con su clóset. Este es el tercer baño. Con su clóset. Muy alto. Con su clóset de ropa. Un baño súper grande. Con todo. Tres baños. Cuatro cuartos. Piscina. Canal con salida al mar. Dos mil pies cuadrados. Por solo 360 mil dólares. Una casa súper nueva. Piso baldosa. Casi para estrenar. Llámenos en un barrio espectacular. Cerca a los centros comerciales. Cerca a los teatros. Cerca a la I-75. Cerca al mar. Llámenos que con mucho gusto lo atendemos y le ayudamos a comprar esta hermosa casa tan barata. Muchas gracias. Cerca a los centros comerciales. 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 Cerca a los centros comerciales.